¡Suscríbete al canal! También nos acompaña la señora María, que nos trae un sinfín de opciones para ropita para sus mascotas. En nuestro primer programa tenemos como invitada a Cher Ruiz, que ella se dedica a la elaboración de figuras artesanales con pasta francesa. Hola, buenas tardes. Yo soy Cher. Hace cuatro años empecé con mi negocio de pasta francesa y aquí adelante tengo un poquito de cosas para enseñarles. De cómo elaboramos la pasta francesa. Son productos 100% hechos a mano, la mayoría. Los encontrarás en diferentes tipos de diseños. Los usamos como para collares, centros de moños, tazas, cake toppers, de todo lo que puedas imaginar. Este negocio empezó a partir de, les comento, hace cuatro años, que pues nada más viendo videos y pues ya fue que se creó mi empresa. Que hasta ahorita muchas gracias a todos los que me han comprado, la verdad. Pues nada más, verdad. También nos acompaña la señora Mati. Nos va a comentar un poquito más acerca de sus diseños. Buenas tardes, soy María y hoy les traigo varias opciones para vestir a sus mascotas. Este, bueno, ya tiene dos años que empecé con las ropitas. Empecé haciéndole ropitas a mi mascotita y pues de ahí en adelante ya continué, me gustó y pues gracias a Dios me va un poquito bien. ¿También hace ropa para cualquier raza de perros o una especie? Sí, de la talla cero hasta la ocho, las más grandes. ¿A cualquier tipo de raza le regalas? A cualquier tipo de raza. Bueno Mati, cuéntanos, ¿cuál es tu primer vestido? El primer vestido que tú diseñaste. Este, este de Marina. ¿Y te lo piden mucho? Sí, de ese sí, me piden mucho de ese modelo. ¿Y cuántas mascotas tienes en casa? En casa tengo tres, uno chico, mediano y grande. Bueno, también aquí podemos ver un poquito del trabajo de la señora Cher Ruiz. Las aplicaciones en pasta, bueno, yo realizo moños, entonces estas aplicaciones a mí me sirven mucho para elaborar moños. Estas piezas son totalmente de pasta, son hechas a mano. Esto sí es un trabajo bastante, para mí difícil. Yo hago moños y los utilizo como centros. Entonces, armo el moño y lo coloco. Pueden ser de princesas, de unicornios, sirenas, gran variedad. También Iris tiene, ¿cómo se pueden aplicar también en collares? Ella lo hace en collares, en aretes, como dice mi compañera, en centro de moños. Igual lo hace para los pasteles, para invitaciones, para bautizos. Aquí tiene otros de princesas, lo que usted guste. Sí, nosotros también elaboramos los que son los K-Toppers, que son figuras para pastel en diferentes tamaños. Tenemos desde 15 centímetros. La figura más pequeña que hemos hecho es de 3 centímetros, que nos sirven igual como para aretes, collares, pulseras, los moños. Para todo tipo, todo lo que se te ocurra lo podemos fabricar nosotros. ¿Cómo te podemos encontrar en el Face? Yo estoy en el Face como Cher Ruiz, mi Facebook personal, o en mi página Pastibuti. Mati, ¿a ti cómo te podemos encontrar? Me puedes encontrar como Mati Hernández. Mati Hernández, ¿es tu personal? Es personal, por la verdad. Recuerden seguir la página de Facebook que se llama Expo Emprendedor Chetumal. Ahí vamos a estar subiendo diferentes imágenes sobre todos los emprendedores que nos van a acompañar cada viernes. Recuerden, en punto de la SAIMS, vamos a traer diferentes emprendedores con diferentes opciones, accesorios, ropa, manualidades. El fin es darnos más a conocer para que todas las personas puedan tener acceso a todos los productos que elaboramos artesanalmente, la mayoría. En la página de Expo Emprendedor Chetumal puede encontrar a muchos, a los participantes que van a estar ese día, el día 31. Va a haber desde comida, en trajes para mascotas, joyería, cosméticos, postres, comida. Y los esperamos ese día. Sí, con nosotros van a participar muchas personas que son emprendedores chetumales, que la mayoría trabaja manual. Todo es local, todo de Chetumal. Tenemos muchos emprendedores. Cada viernes va a estar viniendo un emprendedor nuevo para que usted vaya conociendo sus productos, sus servicios. Recuerden que tenemos una cita este 31 de marzo, a partir de las 10 de la mañana. Recuerden que es un evento hecho por el pueblo, para el pueblo. Acompáñenos, por favor. Es nuestro primer evento. Y esperemos que todo salga súper bien para seguir elaborando más eventos y cada vez tener más emprendedores locales. Bueno, muchas gracias. Este fue su programa Expo Emprendedor Chetumal. Y recuerden sintonizarnos cada viernes a las 6 de la tarde en Pulso Sur, el canal de la capital. Muchas gracias y hasta luego. Mi nombre es Anabel Guadalupe y represento Creaciones Majito Cabrera. Me acompaña Che Ruiz, representando Pasti Boutique, e Iris García, representando Postres Llaretzi. Somos las organizadoras de Expo Emprendedor Chetumal. Y extendemos una cordial invitación al evento que se llevará a cabo el día 31 de marzo, en las instalaciones del Salón del Sindicato del Issste, a partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Invitamos a los emprendedores a que se unan a este proyecto. Pueden mandarnos un mensaje al 5564-3204-58 en WhatsApp. En Facebook nuestra página se llama Expo Emprendedor Chetumal. También invitamos a todas las familias a que asistan con nosotros a este gran evento. Ahí podrán encontrar novedades, maquillaje, cosméticos, ropa, postres, comida y habrá música y bebidas. Aquí tenemos una exposición de artesanía de pasta fría y un poquito de moños. Los esperamos el día 31 de marzo a partir de las 10 de la mañana. ¡Los esperamos! Pulso Sur, el canal de la capital. Esta fue una producción de Coadonga Medios para Pulso Sur.